Bien, aquí en una de las cumbres del nevado Pacha, en la cordillera Pariacaca o Guaruchirí, lo que tenemos ahí es, por ejemplo, el resto de la cordillera Guaruchirí, este es el nevado Paca. Por ahí está el Zulcón, el Antachire, el Tatajoico, por ahí está el Norma, Suiricocha, bueno, lamentablemente han caído un poco de nubes, el Vicuñita, ahí está el Vicuñita, con la sierra del Vicuñita y el frente, bueno, ya lo subí y desde ahí vi esta cima, el Pacha Esquina. De hecho, no vio el Pata, y acá está el resto de la gente montañista de aquí.